Viernes especial, les recordamos una vez más que somos orgullo colombiano y especialmente este fin de semana donde la feria de servicios del consulado de la ciudad de Miami hará un gran evento en la ciudad Pembroke Pines que está pegada a Miami donde todos los colombianos asistiremos con mucho cariño porque hay emprendedores, negocios, folclor, bueno toda la comunidad. Todo, para pasar bueno allá. Sí, y sabes también algo muy importante Cata que es que el consulado ha puesto digamos su consulado móvil para aquellas personas que de pronto necesitan. De efectuar los trámites. Exactamente, su pasaporte, todos esos temas desarrollados que son muy importantes a veces las distancias aquí son terribles. Así es. Bueno, vamos con una orgullosa colombiana que está aquí radicada hace tres años, sí, que es una cantautora pero tiene un muy bonito proyecto, muy bonito proyecto. Muy bonito proyecto. Judy Muñoz, bienvenida Judy. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué rico tenerte por acá. Muchas gracias. De Medellín para el mundo. De Medellín para el mundo, así es. Bueno, cuéntanos un poco tu proyecto porque aparte de ser una gran intérprete que entre otras vas a estar este fin de semana en la feria de servicios. En la feria de servicios. ¿Qué vienes haciendo? ¿Porque viniste a Estados Unidos solamente a cantar o con otros propósitos? Pues inicialmente vine solo a cantar pero se ha ido presentando la oportunidad de hacer cultura que es lo que a nosotros nos gusta, de ayudar a otros artistas, de trabajar artistas para artistas y para poder comunicarle y para poder darle al mundo ese sentido. De la palabra arte en todo lo que tiene que ver con ciencia, con cultura, con educación y con la parte artística. Estoy muy involucrada en eso. Estoy ahora con una organización que se llama Naciones Unidas de Todas las Artes, que es una organización que tiene 12 consejos internacionales. Entonces, cada arte, cada parte tiene su consejo. Entonces, hay el consejo de la música que se encarga de todo lo que tiene que ver con la parte musical, el consejo de las artes con todo lo que tiene que ver con artes plásticas, con escultores, el consejo internacional de las letras que tiene que ver con escritores, con las personas de los poemas, de diseño que tiene que ver con los fotógrafos, con los diseñadores. Entonces, cada, son 12 consejos en total. Y todos esos 12 consejos los estamos manejando acá en Estados Unidos. Estamos creciendo y estamos felices. Bueno, Judy, pero yo quiero que le cuentes a todos los televidentes la historia tuya que ahorita nos contaste detrás de cámara. Así que es sorprendente. ¿Cómo comenzó la historia? La historia comenzó porque alguien me vio cantando en Medellín. Yo toda la vida he cantado y canto con mi familia. Somos mi esposo, mi hijo y yo. ¡Ay, qué belleza! Entonces, se llama Grupo Clave. Grupo Clave. Sí, me decían que Judy y sus nenes, pero no. ¡Ay, qué belleza! Grupo Clave. Entonces, ha sido, entonces, cuando ven una familia, cuando ven la mamá, el esposo, el hijo cantando, llama muchísimo la atención. Entonces, un día me vieron allá cantando, me llamaron, me dijeron, ¿usted tiene visa americana? Y yo, sí. Me dijeron, bueno, yo necesito que me canten el cumpleaños. Y yo, se le dije yo, claro, usted va a donde sea, donde sea. Ok, la necesitamos en Miami. ¿Ustedes se imaginan la cara que yo hice? Hágale. En Miami. Sí. Entonces, vine y empecé a ir y venir, a ir y venir, hasta que ya me dijeron, ¿vos por qué no te quedas aquí? Y yo, ah, pues sí. Y empecé a hacer mis trámites como talento extraordinario y me dieron la visa de talento extraordinario. Bueno, pero no sé, yo te hago una pregunta. ¿Qué tal vez? Ay, mi hijo y mi esposo. Los nenes, ¿dónde están? ¿Dónde está la historia? Decimos. Bueno, le cuento. Mi esposo acaba de ser nominado a premio Grammy. ¡Epa! Pero que es todo este noticiero, ¿no? ¿Cuál se llama tu esposo? Mi esposo se llama Cristian Ríos y está nominado con un grupo colombiano que se llama Puerto Candelaria. Es trombonista profesional con el proyecto Yo me llamo cumbia. Pero él está dedicado contigo. Claro, aquí lo tengo. ¿Cuál es tu nene chiquito? Tiene 23 años, es una belleza de muchacho. Pero no es una cosa. Es una belleza de muchacho. Y ese muchacho es productor, estudió producción en Colombia y acá es productor y está trabajando con gente de México, de Venezuela. No es que hay la de menos soy yo. ¡Ay, que familia tan talentosa! Y usted viera como no. ¡No, que el muero es acá, de una fuente! No, paisa total. Esa sangre, paisa, Cata. Yo siempre me enorgullezco porque es parte de la Colombia, pero es que usted en los países. Ese sí, el cliente arrastra. No siendo fácil, porque tú lo contabas. Así que uno llega a este país y el sueño americano, si quiere lograrlo, es acostándose tú el día. No, y sobre todo que yo decía, yo para ya no me voy a ir a lavar baños ni a hacer nada de eso. Y yo siendo aquí toda una profesional, teniendo mi vida, ya que no saben a qué llegué. ¡Ay, lavar baños como todo el mundo! Pero eso ya afortunadamente ya la habiendo superado. Ya pasó. Y les cuento que eso es lo que hace que uno ame el proceso acá. Saber que le tocó duro, le tocaba pegarse esas caminadas. Aquí todo es lo mismo. Uno dice, ¡ay, es por aquí! Mentiras que es como 20 cuadras más allá porque aquí todo es igualito. Uno ya estaba acostumbrado que cogía su bus, que cogía su metro. Aquí coja pues un bus. Pues, o sea, pasan cada no sé cuánto. Se demoran cuatro horas porque te dan la vuelta por todo Miami, por toda la Florida para llegar de aquí a allí. Pero estás contenta, estás feliz. Feliz, feliz, feliz. Verdad, obviamente, tus conceptos colombianos, tu adrenalina y tu ADN. Yo sigo cantando porque nosotros acá cantamos en varias partes como la familia y todo el mundo es, ¡ay, la mamá, el hijo y el esposo, la mamá, el hijo y el esposo! Entonces, llame a la familia, llame a la familia, llame a la familia. Y también con la parte de gestión cultural. En este momento estamos en un encuentro de presidentes de los diferentes consejos acá en Miami. Ayer tuvimos nuestra programación en la feria del libro. Estuvimos allá, estuvimos en la hora de la tarde, estuvimos entregando diplomas de membresías, estuvimos en reunión con los presidentes y elaborando una cantidad de proyectos, asociándonos con otras entidades culturales acá. ¡Está volando! ¡Ay, voy volando! ¡Como un volador! ¡Como un volador! Y permíteme decirte que de verdad es un orgullo para nosotros los colombianos. Muchas gracias. Tener una persona como tú, que está siendo patria, pero de la buena. Ah, sí. Y en estos días, que es el mes del orgullo hispano, porque nuestro programa también quiere hacerte entrega de esta camiseta. ¡Claro! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. De parte de nuestra tele internacional para que la luzcas, para que la tengas presente. Sobre todo, también en esta época tan importante. Regálele a la gente tus redes, cómo se contactan contigo, que quieren de pronto un agafe con Judy y sus nenes. Con Judy y sus bombones. Bueno, me encuentran como Judy Muñoz Grupo Clave en Facebook. Me encuentran en Instagram, me encuentran como Judy Music. Ok. Y... Y ya, porque usted... Y ya, ya. Y en YouTube. Y ya para que más. Y en YouTube. Y en YouTube. También me encuentran como Judy Muñoz. Y la pintalista para los Grammy. Es que, ¿cómo les parece? Yo me voy para los Grammy. Me voy con mi esposa. Eso es en Las Vegas. Eso es en Las Vegas. Yo me voy del 12, del 12 al 16. Venga, si llega a ganar, si llega a subir con su marido, entonces nos echa por su mano. Y ya no se va a ganar, si se acuerda que yo les dije que iba a estar aquí, aquí estoy, estoy triunfando. Oye, ¿y sabes con qué celebramos? ¿Te gusta la caipiriña? Una vez me pegué una caipiriña. Ay, Dios mío, pues te voy a tener una caipirousca asada. Pero esta vez no es una caipirinha, sino va a ser peor, ¿no? Porque es que viene... No, es... Viene potente. Viene potente. ¿Cómo se llama el de la...? Caipirousca, una cosa así. Ave María, esa es más peligrosa que... Claro, porque es que en vez de caipirinha le están para vodka. Yo te imaginé cómo queda eso. Pero queda bueno. Queda bueno, o sea, papá, espere que don Bartender... Pero entonces... Mándela en paisa. Mándela en paisa. O sea, nos vemos otro en nuestra tele internacional. El próximo lunes a las 6 de la tarde, mamita. Así es que es. Vamos a pasar muy rico, que está linda. Ahí te vi bien, ahí te vi bien. Le faltó las que sean pa' las que sean. Muchas gracias. ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? Anímate y suscríbete con nosotros. Comparte con los amigos, la familia, con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube.